Porque yo siempre he sabido que tus brazos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robar de latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría en eso, ya no te atrevas a pedir perdón, yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan, moriré de amor. Oh, sabiendo que tus besos matan.